Muy bueno, Artifuturo. Al igual que hablamos de los carbohidratos y su importancia en el ejercicio físico, ya que nos aportaban esa energía que necesitamos para determinada actividad, hoy vamos a hablar de las proteínas. Entonces, Artifutura, comenzamos. Antes de comenzar a hablar de la importancia de las proteínas y el ejercicio físico, quiero que tengamos en cuenta una serie de consideraciones. La primera consideración que debemos tener en cuenta es que las proteínas es uno de los tres grandes macronutrientes junto a las grasas y los carbohidratos. También, los hidratos de carbono pueden ser fabricados mediante proteínas o grasas. Y las grasas pueden obtener su energía mediante los carbohidratos y las proteínas, excepto los ácidos linoleico y linolénico. Es decir, las proteínas deben ser administradas con la dieta. Y estos ácidos que he mencionado antes, los ácidos grasos esenciales, se obtienen de huevos, aceites vegetales, cereales, trigo y frutos secos, entre otros. Las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Es decir, al igual que los hidratos de carbono, pueden actuar como fuente energética, aunque no es su función. Las proteínas deben ingerirse en las comidas principales, ya que a diferencia de los carbohidratos y de las grasas, no se acumulan como depósitos de reserva. Y a lo largo del día vamos perdiendo un número determinado de proteínas, por lo que debemos administrarlas en nuestro organismo y que exista un balance nitrogenado. Es decir, esa pérdida de proteínas que tengamos, que sea siempre inferior a la cantidad que administramos. Por ejemplo, en niños en etapa de crecimiento, gente en época de lactancia, sujetos o deportistas que entrenan hipertrofia, debe existir siempre un balance nitrogenado positivo. Es decir, debe haber una mayor ingesta de proteínas que aquellas que se van perdiendo. Las proteínas podemos obtenerlas de alimentos como leche, soja, claras de huevo, carne, pescado, legumbres, unos tipos de frutos secos, entre otros. La Organización Mundial de la Salud dice que un tercio de las proteínas ministradas se recomienda que sean de origen vegetal. Sobre la ingesta recomendada de proteínas, se recomienda, si eres chico, tomar entre 0,8 gramos de proteína por kilo, aproximadamente, es decir, si eres 80 kilos, multiplico ese peso por 0,8. Y saldrá que debo de tomar 64 gramos de proteína al día. En cambio, si eres chica, tendrás que tomar 0,7 gramos por kilo de peso. Esto es en el caso de personas sedentarias o no deportistas. Más adelante veremos la cantidad de gramos de proteína que debes de tomar en el caso de si eres un deportista o sujeto que entrena una determinada actividad. Además, se recomienda ingerir 0,02 miligramos de vitamina B6 por cada gramo de proteína ingerida, ya que cuando se necesita más energía, favorece la liberación del glucógeno de los músculos y del hígado, además de obtener energía de las grasas acumuladas. La vitamina B6 se puede obtener de carne, huevos, pescado, legumbres, verduras, algunos frutos secos... Ahora vamos a hablar de las proteínas y su importancia según el tipo de ejercicio que se practica. Es decir, vamos a incidir en dos tipos de ejercicio, deportes o actividades de resistencia y de fuerza. Vamos a ello. Si realizamos actividades de cardio o encaminadas a la resistencia, se debe ingerir una cantidad de proteína que va entre 1,2 y 1,4 gramos por kilo. Además, si la actividad es de fondo o altas intensidades, debemos de tener unos depósitos de glucógeno adecuados, ya que con la actividad disminuirán. Y si no se ha ingerido hidrógeno de carbono previamente, buscará la energía o se buscará la energía de las proteínas, concretamente de los aminoácidos de gallina ramificada, como son la leucina, la isoleucina o la valina, que estos deben ser administrados con la dieta, ya que nuestro organismo no las produce. Además de ellos, también se buscará la energía de la glutamina, que aunque nuestro organismo la tiene, esta si se administra o se suplementa, mejoraremos el rendimiento. Si no se mantienen niveles adecuados de estos, aparecerá la fatiga central, por lo que se deben administrar para retrasar la fatiga. Por lo tanto, en deportes tipo actividades de resistencia o tipo cardio, se debe administrar proteínas o suplementos proteicos antes y después de la actividad. Ahora, si vamos a empezar a trabajar la fuerza, al ganar volumen en la hipertrofia muscular, esta ingesta proteica debe ser de entre 1,5 y 1,8 gramos por kilo, pero puede incluso aumentar esta cantidad a 2 gramos por kilo, aproximadamente, incluso superior, según el deportista. Más, el tipo de proteína es importante, ya que debe ser de absorción lenta, ya que si se absorben los aminoácidos rápidamente, se producirá una saturación celular y una oxidación de las mismas, no creándose tejido muscular. Además, se necesita insulina. Para una mejor síntesis proteica, se recomienda ingerir proteínas con hidratos de carbono, para aumentar los niveles de glucosa y liberar insulina, por lo que se recomienda, después del esfuerzo, ingerir una suplementación de carbohidratos con proteínas, de absorción lenta. En resumen, si eres deportista o no, debes ingerir una cantidad de proteínas adecuada, y debe existir ese balance energético de proteínas. Si eres deportista, el año pasado se publicó en un artículo de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, sobre las recomendaciones de ingesta proteica en determinados sujetos. Por ejemplo, si eres deportista que trabaja la fuerza, se recomienda una ingesta que va entre 1,4 y 2 gramos por kilo de peso. Incluso puede estar por 2,3 y 3,1 si estás buscando una dieta hipercalórica y aumentar tu masa muscular. La suplementación debe incluir 0,25 gramos por kilo de proteína de alta calidad, es decir, entre 20 y 40 gramos, además de 700 a 3.000 miligramos de leucima y otros aminoácidos esenciales. En deportes de resistencia, además de carbohidratos, para un rendimiento óptimo, se deben ingerir proteínas para una mejor regeneración y recuperación muscular, ya que hay mucho daño a nivel de tejidos, debido a las grandes cantidades de carga y de volumen de trabajo. Un consumo de unos 30 a 40 gramos de proteína antes de dormir, mejoraba la síntesis proteica en este tipo de sujeto. Por último, la suplementación deportiva nunca debe sustituir a las comidas, ya que gracias a la dieta podemos obtener las proteínas que necesitamos. Eso sí, si eres una persona o un deportista que entrega de forma pesada, la suplementación de proteínas es importantísima para mejorar tu rendimiento.